Llegó Adonis González y los Cautivadores de la Cumbia en el Jardín Soberano en la Colorado de los Santos. Hermosas interpretaciones para deleitar a toda la fanaticada. Llegó Adonis González 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 Primer éxito de la noche Adolio González Regala el duelo de la inspiración de Anitza Nieto Éxito titulado El silencio de un favor 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!